Listo, saludamos, Chariot, Kingye, todos contra todos, listos, guardia, Shishak, dale, vamos, no se descuide porque le van a llover golpes de donde sea, vamos, 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 ándele, arriba Sandra, dale, dale, párate, vamos, no te descuides, no te descuides, arriba sin agarrar la pierna, Ángel, vamos, vamos, el grito no se escucha, vamos, 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 el grito, el grito, vamos, dale, 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 vamos, vamos, arriba Sandra, vamos, dale, 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 pueden pegarle al que quieran, aunque esté dando la espalda, Milie, no le avises tú, pégale, no le estés avisando que le vas a pegar, vamos, ya, 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 que esperan, dale, 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 vamos, 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 dale, 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 30 segundos, vamos, pégale al que quieran, dale, 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 15 segundos, vamos, 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 se acaba el tiempo, 5 segundos, dale, dale, Meli, alto, se acabó el tiempo y salió Sandra volando, saludamos, Chariot, King Ye, Descan,